Junior Clan es una de las agrupaciones más exitosas y aclamadas de la música tropical en México. A través de su larga trayectoria ha contado con grandes intérpretes dentro del proyecto, sobresaliendo Hugo Fernández, la leyenda, y Juan Carlos Tapia Paleto, la voz de la cumbia. Es por eso que Zaps Grupero trae para ti este enfrentamiento entre dos icónicos cantantes que dieron voz a los éxitos más sonados de la maravilla musical de México. Soy Edgar Landetta, quédate conmigo para juntos descubrir quién dominará este combate musical lleno de talento. Corría el año de 1972 cuando Don Felipe Fernández Hermita, los hermanos Ada, Oscar, Víctor Hugo y Felipe deciden aventurarse dentro de la música, la formación de una agrupación, la cual inician bajo el nombre de Los Juniors, que con el paso del tiempo deciden incluirle el mote de clan que hace referencia al grupo de Los Fernández. Bajo su principal lema, la organización musical siempre ha procurado mantener gente joven dentro de sus filas. De esta manera le inyectan frescura, nuevas ideas, ritmos y sonidos actuales al proyecto. Pero son dos voces las que prestaron talento e incrustaron estilo propio y auténtico a Junior Clan dos verdaderos maestros de la interpretación. Sin embargo, las comparaciones siempre han estado presentes entre los seguidores de la agrupación veracruzana, experta en el género tropical, y si bien las voces de ambos son muy parecidas, siempre existirá la duda de quién lo ha hecho mejor. En primer lugar tenemos Menea Menea. Canción que se hiciera famosa con la interpretación de Hugo Fernández, y que al pasar de los años se haría infaltable en los conciertos de Junior Clan. Un poquito exagerado, sé que te das cuenta cuando los hombres te miran y es cuando más lo menea. Desde luego, tras la partida de Hugo Fernández, sería Paleto quien tomara la batuta e interpretaría esta famosa melodía, poniendo a bailar a todos y rivalizando con el antiguo cantante de la agrupación, pues muchos comentarios decían que la canción sonaba mejor en la voz de Paleto. Si algo ha caracterizado a la denominada la maravilla musical de México, ha sido el toque característico que le da a sus canciones, capaces de levantar a bailar hasta el más reservado. Fue así que de la mano de Hugo Fernández, colocaron uno de sus primeros grandes éxitos, la Negra Candelaria. Cumbia movida con todo el sabor veracruzano, haciendo vibrar en el sonido de los metales. Por su parte, los éxitos con Paleto no tardarían en llegar, el ritmo seguía siendo el mismo. Y fue con ¿Qué pasará mañana? que demostraron que a pesar de la fractura con Hugo Fernández, la agrupación estaba en buenas manos para seguir reinando en el estilo tropical. Pero si algo tiene Junior Clan, aparte del talento de cada integrante, es la versatilidad con la que se manejan, incrustando romanticismo al mezclarlo con el sabor de la cumbia, siendo cancionero, en la interpretación de Hugo Fernández, uno de los más grandes éxitos tropi románticos del grupo, oriundo de Piedras Negras, Veracruz. Desde luego, Paleto no podía quedarse atrás y arropado de su estilo, frescura y profesionalismo, ejecutó con gran personalidad el tema Mi Razón de Ser. Un éxito instantáneo que hasta la fecha sigue robando emociones a chicos y grandes y con la cual abrieron sus presentaciones por mucho tiempo, demostrando así la increíble popularidad del sencillo. Uno de los estandartes musicales de la fiesta y la alegría de Junior Clan es el tema Las Africanas. Le diste hasta la avispero, correse con desespero, rumbo... Una joya pulida en la ejecución vocal de Hugo Fernández, quien, gracias a su espléndido talento, les dio otro hit musical a los favoritos de Veracruz. Y al ritmo de Para Disparar al avispero, hasta el sol de hoy pone a bailar al sureste mexicano. Y si hablamos de cumbias movidas, en el repertorio de Junior Clan no puede faltar Dale Biberón. Una de las canciones más divertidas, bailables y alegres. El encargado de colocar su sello distintivo fue Juan Carlos Tapia Paleto, La Voz de la Cumbia, logrando un éxito más en la ya larga trayectoria de los reyes cumbieros. Pero si Junior Clan tiene una canción emblema, esa es... Como Agua en las Manos. Una pieza musical formada bajo la inspiración del maestro Eli González, es el intelectual, quien arropó de sentimiento y desamor, creando así, uno de los más increíbles éxitos de Junior Clan, siendo la más aclamada por el público y los fans. Basta con escuchar al principio de la melodía, el solo de trompeta, para reconocerla, e inmediatamente estar listos, para sacar los mejores pasos en la pista. Cuando de fondo escuchamos este amor que yo siento por ti mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta. Ya verás. Para nuestra fortuna, esta melodía ha sido interpretada por ambos exponentes, ejecutando con gracia y cadencia, pero cada uno a su estilo. Lograr decidirse por alguno de estos dos genios, no es una tarea fácil, pues cada uno llevó a la agrupación al éxito y la fama, con sus ya populares interpretaciones. Pero muy a pesar de estas increíbles voces, Junior Clan continúa demostrando que el ritmo, sonido y sabor que lo caracteriza, seguirá para la posteridad. Por nuestra parte, dejamos que tú tomes la decisión. ¿A quién prefieres? ¿Hugo Fernández la leyenda o Juan Carlos Tapia Paleto la voz de la cumbia? Si te gustan este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos nuevo video. Y recuerda, si no está en subscribe, pero seguro no ha sucedido.